De manera muy particular quiero agradecer también a todos los médicos y personal de salud que también nos ha acompañado en esta sesión plenaria. Al ministro de Salud, Francisco Alaví, a la directora del Seguro Social, Mónica Ayala. Muchísimas gracias. Como todos ustedes recordarán, lo que se acaba de aprobar es una iniciativa que vino directamente del sector salud y de los profesionales de la salud que llegaron a la Asamblea Legislativa solicitándonos un marco legal que diera ese reconocimiento que los médicos y el personal de los profesionales de la salud que son alrededor de 22.800 profesionales que albergan entre médicos y profesionales de la salud siempre les habían negado en el hecho de que no se les reconocía las especialidades y subespecialidades por los cuales ellos se habían sacrificado, habían trabajado. Y ahora, pues esa deuda histórica, tanto el presidente de la República, Nayib Bukele, como sus diputados hemos cumplido gracias a Dios. Esto creemos de que va a ser beneficioso, no solamente para el sector salud, que como lo decía anteriormente, se les va a reconocer al final ese esfuerzo y sacrificio personal que han dado, que han tenido ellos, sino que también para el pueblo salvadoreño, ya que ahora vamos a garantizar, pero de verdad vamos a garantizar, de que la salud del pueblo salvadoreño esté en las mejores manos. Era increíble como no había nadie que pudiera estar certificando esto. Y ahora, pues gracias a Dios, acaba de ser aprobada. Es importante recalcar, como lo decía anteriormente, que esta iniciativa viene directamente del sector salud y que estamos nosotros seguros de que va a ayudar también a todo el pueblo salvadoreño. Así es que les agradezco, no hay mucho más que decir y tal vez dejaría la palabra al ministro de Salud, tal vez si nos quiere comentar algo. Muchas gracias. Un paso adelante, por favor. Muchas gracias, presidente. Gracias a todos los médicos que nos acompañan este día. Por supuesto, a todos los diputados que han hecho posible esto que es una deuda histórica y a todos los profesionales de la medicina de todo el país. Sabemos que por años ha venido existiendo una situación en la cual se afecta directamente a la población porque no se da el seguimiento, no se cumplen los requerimientos mínimos que son un estándar internacional que tiene la mayoría de países en el mundo entero y que definitivamente esto generaba que hubieran o existieran situaciones difíciles para la población, que afectaban a la población su salud en el recibir una adecuada atención médica. Hoy estamos viendo que a través de todo este esfuerzo, de todo este análisis que fue muy amplio a través de la Asamblea Legislativa que invitó a todos los sectores, que nos permitió vertir las opiniones a todos los sectores y que por supuesto tiene el más genuino de los intereses que es aumentar el beneficio de la población a través de servicios de atención de salud de calidad. Y esto nos viene a potenciar algo muy elemental y es que existen datos y existe evidencia a través del Consejo Superior que hay cerca de 3.000 profesionales, médicos, cerca de 1.500 odontólogos, cerca de 500 laboratoristas que están realizando procedimientos en los cuales no se tienen los atestados correspondientes para ciertas acciones o servicios que vindan. Y sabemos también que hay un global de más de 110.000 profesionales de la medicina que deben tener esa certeza jurídica de que todo esto, todo este aprendizaje, esta formación académica que se tuvo pues hoy está debidamente acreditada y debidamente certificada. ¿Qué va a garantizar? Va a garantizar seguridad a los profesionales de la salud, va a garantizar la capacidad de poder tener una entidad que nos va a acompañar con la educación médica continua, como bien se profundizó en el Pleno, la educación médica continua es vital, es fundamental, no solo se aprende en un momento, la medicina debe continuar ejerciendo los conocimientos necesarios para poder desempeñar adecuada función. Y asimismo, lo más importante, se le da una seguridad jurídica y una seguridad sanitaria a todos los pacientes que ahora van a poder recibir esta atención por parte de profesionales que tienen todas las credenciales y todas las certificaciones de actualización médica continua que como repito es un estándar internacional que la mayoría de países cumplen y que El Salvador por años no había tenido esa herramienta. Así que agradecemos al presidente de la Asamblea Legislativa, a todos los diputados, a todo el gremio de salud que ha hecho posible a través de esa análisis y sobre todo de esa solicitud expresa por un grupo de médicos a la Asamblea Legislativa todo este esfuerzo que ahora consolida con una nueva ley que nos permite a todos pues definitivamente tener mayor seguridad a la hora de recibir todas nuestras atenciones sanitarias. Muchas gracias a todos. Buenas tardes a todos. Este día nuevamente el gobierno del presidente Bukele y esta nueva Asamblea demuestra que vamos a continuar salvaguardando la vida de la población salvadoreña. Lo que este día se ha aprobado esta ley de las especialidades médicas es muy importante porque no es antojadizo no surge de solo sacar de la bolsa algo y decir vamos a hacer esto sino que a nivel mundial y en los países más desarrollados se cuenta con las certificaciones de vida para las especialidades médicas y no solo las especialidades de los médicos sino que de todos los profesionales de la salud. Este día nuevamente nos colocamos a la vanguardia porque vamos a poder certificar y poder acreditar cada una de nuestras especialidades médicas evitar la charlatanería evitar la mala praxis porque muchas veces hay profesionales que están ejerciendo procedimientos o haciendo cosas que no son su competencia entonces lo que se busca no es atacar y por favor pido a la población que no se deje malinformar lo que estamos haciendo acá es dignificar a los profesionales de la salud y de hecho ha surgido por los mismos profesionales de esta que han pedido que tengan un marco jurídico donde se pueda tener la seguridad y la certeza de que vamos a ser protegidos en el ejercicio de nuestra función además con esto estamos protegiendo a la población salvadoreña que va a saber que el médico al cual deposite su confianza y deposite la salud personal o de uno de sus familiares va a ser llevada de la mejor manera pues este va a tener todas las competencias para poder llevar esta enfermedad y yo creo que es lo que todos queremos que tengamos la mejor atención y que a la hora que yo tengo una cirugía pues me opere el personal más idóneo entonces pues agradecer al presidente de la asamblea legislativa Ernesto Castro por esta batalla y por tener esa paciencia y que en la comisión política se ha llevado este tema al igual a todos los diputados y al personal de salud a todo el gremio que nos acompaña gracias por luchar por esto y pues a nosotros como profesionales de la salud porque yo soy médico y también lucho por esto así que gracias y vamos a ver los frutos de esto en un corto plazo y es el deber ser y era lo que teníamos que hacer comportarnos como un país de primer mundo estar certificados y pues actualizarnos la medicina es cambiante y día a día debemos de seguir pues aprendiendo así que gracias por esta oportunidad y a darle el mayor provecho a esta ley gracias gracias Gracias.